Hoy en Delicious Marta y por petición popular prepararemos este surtido que os va a encantar. Mantequillas de frutos secos. Haremos lo mismo con todos los frutos secos, pero ya veréis que tienen diferentes tiempos para que queden perfectas. Empezamos por las nueces de California. Al ser un fruto seco más duro, necesitará más tiempo de triturado. Como veis, entre 15 y 25 minutos. Lo primero que hacemos es ponerlos en una picadora que sea muy potente. La primera vez bajamos los restos que se queden por las paredes y después dejamos que haga el trabajo solo. Lo guardamos en un tarro de cristal hermético y si hace mucho calor, lo guardamos refrigerado en la nevera. Así evitaremos que se enrancie y nos aguantará en perfectas condiciones durante meses. El siguiente, los anacardos. Al ser mucho más blandos, necesitaremos menos tiempo. Con unos 10 minutos quizás será suficiente. Siempre recordad, si queréis una textura más crunchy, más crujiente, menos tiempo de triturado. Si queréis una crema mucho más líquida y suave, hay que triturarlo unos minutos más. Os recomiendo por eso un procesador de alimentos bastante potente y que actúe él solito, que no tengamos que estar presionando nosotros constantemente. Ahora nueces pecanas, igual que las de California, son duras. Así que necesitaremos entre 15 y 25 minutos. Esta es la que más me gusta con esta textura. Fijaos qué deliciosa. Otra cosa importante, al hacer siempre esta mantequilla, es de vital importancia que hagamos suficiente cantidad. No nos servirá hacer 50 gramos, de 200 gramos para arriba. Así conseguiremos que la trituradora haga bien su trabajo. Como habéis visto, las nueces de macadamia son el siguiente, y son parecidas a los anacardos, con menos tiempo será suficiente. Y por último, las almendras y las avellanas, que también tienen un proceso similar, entre 15 y 20 minutos. Como os decía antes, siempre en función de la textura que más os guste. Y otro consejo, probad a tostar los frutos secos antes de triturarlo, porque cambia totalmente su sabor. Es muy importante, por eso que uséis siempre frutos secos crudos. Si queréis, los podéis tostar para probar ese cambio de sabor, pero nunca fritos ni salados. Siempre crudos, o como mucho, tostados. Ya veis qué sencillo y qué rico. Aquí tenemos un surtido estupendo para acompañar tostadas o para miles de recetas. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Nosotros nos veremos muy prontito. ¡Sed muy felices!